hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas bonito bonito día en el vídeo ayer si no lo has visto te doy unos consejos para que puedas cumplir más fácil las actividades del evento ojo a mi tic son en me pasó una lista y me dijo a algunos tips acerca de estas estas actividades y yo escogí como 5 si no me equivoco y yo siempre hacía el vídeo y me colocaban en el vídeo oficial pero bueno me dijeron haz un vídeo en español aparte allí para que puedas dar más consejos porque siempre daba solamente uno y pues bueno bueno gente fíjense esa cosita que me preguntaban que se llamaba wr mentor eso es no es el nombre del evento sino es el nombre del equipo de trabajo que tiene big sonic con algunos canales y como adrian show money gaming a the gaming si esos canales que son oficiales ok gente alguien me dijo en los comentarios que pinceladas prueba el leech con estas armas nuevas y lo equipe de esta forma más daño porque yo sé que hay gente que le gusta hacer más daño y le coloque bueno el que no sabe esto da 10 por ciento de daño maximizado recoloqué las están ok la otra versión de este robot a mí me encanta es uno de mis favoritos este diseño y él tiene un problema que cuando fue balanceado al activar el escudo pierde velocidad y con esto se vuelve súper súper bueno voy a dejar por allí un clip de unas batallas con él para que ustedes lo vean gente intentando meterse dentro del escudo pero ya no puede porque con este módulo tengo mejor velocidad ok y bueno tengo esto realmente que es lo mismo de siempre así lo utilizo también estoy utilizando el aves para que ustedes vean cómo combinar las armas a mí me parece que las armas ligeras de esta familia explosiva es la mejor que hay es la que mejor desempeño tienes y esto queda muy pero muy bien vamos a ver el gameplay gente y les voy a preguntar ustedes que piensan que marca más la diferencia los pilotos con sus habilidades los módulos pasivos el módulo activo o los drones y los microchips actualmente tú que estás jugando dependiendo de tu liga dime allí yo pienso que lo que marca más la diferencia es esto juego liga experto juego liga tal fíjense yo en mi cuenta jamás había tenido pilotos buenos ni nada porque no ni pendiente con eso sí luego me di cuenta que los pilotos eran una muy buena opción y comencé a conseguir pilotos pero actualmente les puedo decir que la mejor opción son los drones y los microchips la vez pasada se lo dije pero con ese balance que hubo los drones gente es súper súper buena opción fíjense cómo se maneja el lich el lich tiene un muy buen desempeño con armas de 600 metros algo que tienes que tener en mente es que estas armas no son como la scorch que entre más cerca más daño no va a hacer lo mismo así que no tienes necesidad de acercarte al menos que pues te veas obligado sí entonces bueno gente dejen los comentarios cuál es lo más importante drones con los microchips habilidades del piloto con piloto módulos pasivos o módulos activos ok fíjense el lich tiene el pequeño problemita que algunas armas traspasan el bendito sistema de defensa así en las armas de los titanes también entonces bueno utilizarlo al principio es una muy buena opción para que evites que te lo destruyan muy pero muy fácil estoy jugando en liga campeón y no sé a bueno fíjense acá puf me metió una bala esa esa arma traspasan casi que la habilidad elige fíjense una cosita gente de verdad que no sé si a ustedes les está pasando pero a mí me está pasando que estoy jugando como que en otro servidor o nos están mezclando con otros servidores desde hace un tiempo para acá estoy viendo mucho nombre asiático ruso quizás árabe o de por allá y de verdad que estoy sorprendido yo pregunté por allí y alguien me dijo que no sé si ustedes se acuerdan que el juego iba a acomodar los servidores y los iba a mezclar y que supuestamente están haciendo eso no estoy 100% seguro pero déjame en los comentarios si te está pasando lo mismo no me está saliendo gente de lo común que me salía antes si no me está saliendo esto o no sé si mi cuenta la cambiaron de servidor porque no sé no sé qué está pasando pero veo que no me está saliendo la gente que me salía antes si los clanes yo casi siempre jugaba contra la misma gente pero ya no me está pasando entonces bueno déjame allí si te pasa lo mismo o soy soy yo que estoy en otra dimensión del juego a casa colares y recuerden un detalle con este robot si tienen rompe escudo yo no tengo más nada sino cloaking unit y si tienen rompe escudo de verdad que pues te matan muy fácil si te matan muy fácil se activa el cloaking unit pero te matan muy fácil eso es algo que tienes que tener en mente yo recomiendo el cloaking unit solamente si vas a mantener la distancia y si vas y de cerca también te recomiendo cloaking unit pero en ciertos casos no en todo si lo que más funciona cuando vas de lejos como lo que estoy haciendo yo en este pedacito del vídeo no se te olvide darle like si te gusta esta clase de contenido y me dejas en este vídeo va a estar leyendo que otro robot quieres probar con las armas nuevas lo estaba probando para que medio sepan con el leo lo estaba probando con el serverus para que ustedes tengan unas ideas y lo estaba probando con el leo con el serverus y con el hoc entonces por allí me dijeron esos robots y ya probé bastante el nemesis con tres unidades nitro que alguien me dijo es una locura tres unidades nitro es demasiada velocidad pero en el orochi y no lo probé con el orochi gente y no o sea y por más colmo me coloque la redimer de loco y de verdad que no le daba a nadie no le daba a nadie cuando tenía la habilidad activa así no le daba a nadie era muy difícil atinarle al blanco porque esas armas son tienen que ser precisas ok un balance general de estas armas estas armas son buenas de verdad que en cualquier robot si estás en ligas medias experto hacia abajo estas armas yo pienso que si te van a servir muchísimo pero si tienen las scorch yo de verdad que no sacaría estas porque son prácticamente que la misma vaina así más bien si quieres tener unas scorch con habilidad de congelación utilizaría microchips de congelación y las scorch entre más cercas súper súper letales hay gente que pregunta y que me pregunta cuándo van a dar los tífon gente yo no sé cuándo vayan a dar los tífon yo no manejo eso yo solamente soy el enlace pic sonic pinceladas a un concurso de los tífon yo lo hago pinceladas dame los los ganadores yo lo hago y el día que ellos van a entregar eso eso es decisión de ellos aunque me dijeron que quizás el jueves pero no es algo seguro quizás el jueves entera en los shell entera en lo que sea los ganadores de los cinco tífon van a estar en el comentario fijado para que ustedes chequen allí eso tampoco sé cuándo se lo van a dar se supone que el jueves van a hacer todo eso pero ojo fíjense allí que estoy luchando y hay un aliado con charanga el charanga de verdad que considero que no funciona gente no caigan en ir por un charanga de verdad que no funciona así el artur este nerviado funciona mejor que el charanga la única forma que el charanga funcione es que sea un mapa pequeño tengas escopetas y los otros sean unos mancos si todo eso converge en la misma batalla el charanga te va a servir pero si tú estás en liga campeón o en liga maestro y juegas con liga campeón y te sale gente chetada o te sale alguien como pinceladas de verdad que dudo mucho que el charanga yo por allí tengo un vídeo quizás se los muestre me salió un charanga yo tenía el hook y lo mate literal lo mate entonces casi que completo no estaba maximizado obviamente así que no te recomiendo eso mejor es uno es mejor es cualquier cosa el charanga es bueno como les digo maximizado con módulos maximizados y en mapas pequeños yo lo uso porque lo tengo así si no de verdad no lo no lo usará bueno gente ya me voy despidiendo no se te olvide darle like al dale like deja allí tu opinión de estas armas y dime qué otro robot quieres que yo pruebe con las armas nuevas ya te dije cuáles estoy usando para que tengas una idea pero tengo todos los juegos todos no hay ninguno que no tenga ya creo que tengo todos los robots en esta cuenta de youtube así que puedo probar lo que sea fíjense que acá en estos dos minutos gente perdimos jaja pero por qué perdimos no sé si ustedes notan yo tuve la oportunidad de sacar el titán esto para que ustedes analicen porque yo luego vi la batalla y la analicé y acá puede sacar el titán arthur pero la la puse la cague no saque la tour porque yo pensé que mi equipo tenía más robots de verdad que nunca me imaginé que ya no tenía más robots estaban en los últimos y por eso es que no presionaban claro adivinanos hoy pero yo yo fue sacado acá fue sacado el artur fuese matado ese a un min fuese venido y le fuese hecho mucho daño o fuese matado también al novens y luego fue sacado al aves y fuese defendido las balizas y fuésemos ganado la cuestión es que no hice eso y siento de verdad que pues perdimos por ese pequeño detalle porque ya mis amigos no tenían titanes y el que tenía titán era yo y bueno acá la terminó de poner que es que caigo y pues terminó de darle chance al aumín fíjense como el aumín va directo a la baliza y perdemos esa segunda baliza un pequeño un pequeño error que tuve acá en esta batalla y bueno ya cuando voy a sacar al titán ya no vale la pena sacarlo cuando nos falta un minuto en un mapa largo no vale la pena y bueno pues perdimos en estos últimos 50 segundos me hacen mierda acá y pues termino de perder la batalla cosas que pasan gente cosas que pasan pero bueno de verdad que está esta gente que estoy jugando nueva interesante no utilizan tres robots repetidos como utilizan los clanes latinos o los clanes no tan solo latinos los clanes de el servidor de américa que colocan tres shell y paz te explotan te explotan te explotas te explotan no porque ya he luchado hasta con clanes y no utilizan eso así que bueno la cosa va a estar divertida si fue que me cambiaron de servidor o no sé qué habrá pasado con esto de verdad estoy jugando con gente nueva me despido gente que la sigas pasando bonito se les quiere bye bye